¡Vamos a ver! ¡Te pillamos en la red! ¡Tiene fuerte! Les cuento, viaja a Colombia para grabar el video de un tema que tiene con su parcero Jacob Duque. ¡Wow! ¡Puros juntes internacionales! Postión los siguientes, ready para lo que será la filmación del video shoot de nuestro sencillo Más Calor. ¡Espérenlo mi gente! ¡Hashtag Panamá y hashtag Colombia! ¿Qué hubo, mijo? Pues... ¡Ese Yapa para hacer bullying no andan con cuentos! Mira que lanzó esto en su cuenta. Estos amigos míos de Cali se portan mal. Diz que el paso de Maluma se le subió la espuma a la Coca-Cola. ¡Disney Luma! ¡Ja, ja! ¡Qué malo! Él le tira dando palo a pensar que Wishi ya pasó. ¡Ay no, pobrecito! Yapa, pórtate bien. ¡Papi, papi! ¡Papi chulo! ¡Papi, papi, papi! ¡Ven a mí, ven a mí! Le gusta el mmm, qué rico. Oye, pillamos a Lorna, no una, ni dos, tres veces con la misma post en su foto de Instagram mientras anda de viaje por Valencia, España. Y eso, pues les cuento que trabaja en el video de su nueva producción, Mami Chula. Y miren esto. ¡Ajá! ¡Lo pillamos! Pablo subió esta imagen ciego de amor y comentó, así me pongo cuando pienso en ti. De una, sus fans comentaron a decir que eso era Condaluna, su compañera de esta guerra, pero no sabemos. Hay que ver qué dice el tiempo. Capaz él tiene su Wishi guardado, oye. Rolly Sterling anda dándolo todo en Argentina, Buenos Aires. ¿Y adivinen qué? Se topó en el camino con Gaby Garrido. ¡Ah, sí! Los que se topan, pues. Yo no sé nada. Lo que sí sé es que él posteó casualidad en contarme a mi amiga Gaby Garrido acá en Palermo, Buenos Aires. Pero la gente como que no se tragó el cuento. ¿Qué tramarán la Garrido y el Sterling? Ay, eso a mí no me parece coincidencia. Aquí todos sabemos que el agarrido para algún programa va, así que por ahí hago un re-wishi, una cosa. Pero a dir en qué. ¿Qué? Les traigo el witchy, mi amor, porque el proyecto más exitoso, el más exitoso a nivel mundial está en TVN, Big Brother Panamá. Descubre lo que hay dentro. Veamos el siguiente video y ahí entenderán un poquito más. Y nos venimos a un lugar donde todo puede pasar. La casa de Big Brother. 15 extraños vivirán bajo el mismo techo, encerrados durante tres meses. Observados las 24 horas del día, por más de 50 cámaras, sin comunicación con el mundo exterior. La novela de la vida real donde los conflictos, el romance y la rivalidad por ganarse los 25 mil dólares saldrán a relucir. Por primera vez en Panamá, Big Brother. Ven y descubre lo que hay dentro. ¿Qué les parece, mi querido witchy masters? Mano, dí que, dí que, dí que, dí que, dí que, dí que, casualidad. Es que hay más witchy. Es que ahí vieron el video de Big Brother con Gaby Garrido. Ajá. ¿Por qué ustedes dicen que no hay casualidad entre Robly Sterling y Big Brother allá? Porque yo pienso que Robly Sterling tiene que estar metido también en ese mismo paquete, mi amora. Pero se viene más a lo de Big Brother. Yo no sé, pero uno nunca sabe. Bueno, lo que yo puse mi querida Chichielo, la caridad del cobre, es que aquí alguien presente hace rato dijo que le estaba aprendiendo un viaje para Argentina. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, es verdad. Ahora entiendo todo. Sí. Ajá. Al viaje que vamos a ir todas porque si no vamos todas, entonces no hay problema. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo dije eso? Que tú vas a entrar a Big Brother a partir de él. ¿Vas a ir a Argentina? ¿Yo dije a Argentina? Sí. ¿Sí? ¿Qué yo estaba planeando porque tú estabas planeando un viaje que te duraba dos semanas a Argentina para septiembre? Dijo septiembre. Hay que abrigar esa fecha de Big Brother. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Y en pantalla? Y está grabado. No fue en pantalla. ¿No fue en pantalla? ¿Y ves? Sí, sí, sí fue en pantalla. Ah, sí, Juan Camerino y en pantalla. Y en pantalla, sí, mi amor, porque yo dije que si Franklin se va de viaje, nos vamos todos de viaje. Y si nos vamos todos de viaje, entonces no va a haber programa hasta que él regrese porque ya nos rehusamos a hacerlo sin Franklinito. Así de tanto te queremos, Franklin, que no podemos vivir sin ti, así que tenemos que tenerte aquí porque un pueblo unido jamás será vencido. No, que muchos mosqueteros que todos comemos del mismo plato que no sé qué, para lo que te conviene, sinvergüenza. Así es que los tres mosqueteros sin D'Artagnan no son nadie. Ay, así caen todos. Sí, mi amor. Ay, así caen todos. Gracias.